Hola que tal amigos de nuevo bienvenidos a mi canal y hasta me trabo son las pinches 2 de la mañana Viene otra noticia interesante, se ha, perdón, se ha revelado el trailer de Naruto Next Generation Es el nombre real que le han puesto a este Boruto Naruto Next Generation Es un trailer de 30 segundos el cual no he visto y estoy a punto de ver y voy a poner ahora Naruto, The Legacy of Naruto Que pedo, recordando Ok, todo esta bien Now a new legend begins, una nueva leyenda comienza El fuego que nos llevará a la siguiente anime confirmado para lo que les decía Ahí viene el anime de Boruto Papus Ay cabrón, si quieren ver el video va a estar en mi página Como volver a poner simplemente para analizarlo, que no hay mucho que analizar simplemente nos dice que la nueva leyenda comenzará a los eslogan clásicos de Boruto no Y volviendo los recuerdos de la vida de Naruto Y este, esperando que se encuentre la nueva leyenda que es Boruto no Ahí se ve clarito, es de lo que trata, es lo que nos están vendiendo Boruto, Naruto, Genius Generations, así se llama el anime Ya te vas a huevo Bueno amigos, pues eso ha sido todo, es todo lo que tenía que decirles y mostrarles Pues todos saben, Yuko Sanpei es Boruto Uzumaki, Kokoro Kyuchi es Sarado Uchiha Rushi Kajima es Mitsuki y Junkutekyushi es Naruto Uzumaki Así que sin más, va a estar próximamente el video en mi página de Facebook Para que vayan a darle like, me sigan en Twitter para que no se pierdan ninguna noticia de este tipo Namasté, Dios los bendiga Viene más, viene más